Vamos a informar el día de hoy sobre el fraude que se cometió en Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables. Entonces, habíamos acordado informar sobre este asunto y lo vamos a hacer. Vamos a que primero introduzca la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y luego Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, luego el actual director general de Segalmex, Leónel Cota Montaña, y la procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano García. Para tener toda la información he dado también la instrucción a la secretaria de Gobernación para que se suban todos los documentos a la página de internet del gobierno y se puedan revisar, que se haga todo de manera transparente. Entonces, adelante. Con su permiso, presidente. Muchísimas gracias. Saludo con gusto a los medios, a los que nos escuchan. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex, desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad. A partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecimos una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República para poder proveer de toda la información disponible para poder hacer las investigaciones y el inicio de las carpetas penales correspondientes. Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo de la mano de la Secretaría de la Función Pública y de los nuevos funcionarios de Segalmex, en específico el nuevo titular, Leonel Cota, y a partir de ahí empezamos a hacer toda una labor para poder llegar al fondo del caso, aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública, poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas, el origen y el monto del desvío. Así que vamos a pasarle la palabra al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien nos va a dar cuenta de todo este trabajo realizado durante los últimos años para poder conocer los montos denunciados y posteriormente la propia procuradora que pueda dar cuenta al pueblo de México de cuál es el estatus actual de las carpetas de investigación que se han realizado de la mano de la Fiscalía. Adelante, secretario. Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar la adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconza y Diconza, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. A partir de los resultados de diversas auditorías, de las denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de estos tres organismos, se tomó la determinación de cambiar a las personas servidoras públicas de mando de estas entidades y se creó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación de Hacienda, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal y la nueva administración de Segalmex, con objeto de corregir la problemática propiciada por la crisis administrativa e investigar las posibles irregularidades y actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos. Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho, se presentaron las denuncias penales correspondientes. Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado. Es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos. Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales, hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para sorbentarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad. Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias. Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Liconce y Diconza recopilaron las evidencias y los documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras con objeto de aclarar las observaciones. A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, los nueve mil 500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información. A partir de este proceso de recopilación, cuatro mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. Dos mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. Dos mil 700 millones, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables. También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que éste imponga las sanciones administrativas o tratarse de faltas administrativas graves. En los años de 21, 22, 23 y 24 se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública. El daño patrimonial consignado hasta este momento es precisamente de dos mil 700 millones. El proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal. No hay ni habrá impunidad. Buenos días. Buenos días. Es muy importante volver a insistir en que en este gobierno no se tolera la impunidad. Este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los dos mil 700 millones comprobados como daño patrimonial y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando que nueve personas de estos 26 son ex servidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición para regresarlo a nuestro país. Esperamos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso de extradición. Las principales personas ex servidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión, eso es muy importante aclararlo. Y tenemos entre los principales responsables a René N., que es el ex titular de la Administración y Finanzas de Segalmex, a Manuel N., ex titular de la Dirección Comercial de Segalmex y a José N., ex titular del Área de Operaciones de Diconsa. Es cuanto, señor presidente. Bueno, vamos a estar informando todavía antes de irnos, vamos a informar. Bueno, si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex, para que esto quede totalmente aclarado, porque dijimos cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó, ni corrupción ni impunidad. Entonces, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Gracias. Gracias.